Saludos, bienvenidos a Ceolitos Virtual Classroom. En esta ocasión vamos a tratar un programa llamado Password Save. Objetivos. En esta lección vamos a aprender qué es Password Save, por qué es importante utilizar Password Save, vamos a aprender a cómo bajar e instalar el programa, cómo crear una caja fuerte digital o una base de datos para almacenar todas nuestras contraseñas, cómo crear entradas y cómo salir del programa correctamente. Bien, Password Save es un programa de código abierto y gratis que se utiliza para almacenar contraseñas. Es importante utilizar Password Save o cualquier otro programa de este tipo porque hoy en día la cantidad de Password que tenemos que recordar es inmensa, es muy numerosa y realmente es casi imposible recordar todas esas contraseñas. Muchas personas optan por escribir esas contraseñas en papelitos y colocarlos alrededor de su escritorio o debajo del teclado, lo cual no es prudente hacer. Otras personas optan por usar una contraseña para todas sus credenciales, lo cual tampoco es recomendable. Muchas personas, por ejemplo, escriben todas esas contraseñas en procesadores de palabras como Microsoft Word o hojas de cálculo como Excel y estos programas, aunque pueden protegerse utilizando contraseñas, realmente no son muy seguros. Así es que la opción y lo más importante es utilizar una base de datos con un programa como Password Save, el cual crea un archivo encriptado que es extremadamente difícil de romper. Bien, entonces vamos a mostrarles cómo trabajar con este programa. Lo primero que van a hacer es ir a Google, por ejemplo, y buscar Password Save, aquí está el vínculo, el nombre de la página es Password Save.SourceForge.net, vamos a dar un clic acá, y aquí le va a llevar a la página principal. Luego vamos a dar un clic acá en este vínculo que dice Download Latest Version, y dependiendo del navegador que usted utilice, en mi caso estoy utilizando Internet Explorer Versión 11, aquí le va a aparecer la indicación para ejecutar el programa o almacenarlo en su computadora y luego ejecutarlo, cualquier opción que usted utilice, pues no importa. En mi caso voy a dar un clic acá en Run, voy a dar un clic en OK. Simplemente sigan las instrucciones, Next. Bien, ya el programa acaba de ser instalado. Es extremadamente, es un programita pequeño y es muy fácil de bajar e instalar. Una vez instalo el programa, en mi escritorio me va a crear este icono que aparece por acá. Cuando abro el programa, me va a aparecer esta opción donde dice Open Password Save Database, es decir que abra la base de datos de Password Save. Pero realmente, eso es lo que estoy haciendo ahora, es creándolo, pues no tengo una base de datos. Así que voy a dar un clic acá, donde dice New. Es extremadamente importante que usted almacene este archivo en un sitio donde pueda protegerlo, donde tenga una copia de seguridad. En mi caso estoy utilizando un programa que se llama Dropbox, que me almacena todo en el internet, en la nube, de tal manera que está extremadamente protegido. Bien, entonces voy a darle un nombre a mi base de datos. Este nombre puede ser opción de ustedes. Es muy importante de nuevo que usted almacene esto en un lugar que esté protegido. Bien, entonces voy a dar un clic acá en Save. Este es prácticamente el único código, la única contraseña o password que debo recordar. Es importante que esta contraseña sea difícil de romper. De acuerdo a los estándares nacionales del gobierno de los Estados Unidos, para una contraseña ser segura debe tener por lo menos ocho caracteres. Esa contraseña debe incluir tanto letras, números, como símbolos. Por lo menos una de esas letras debe ser en mayúscula. Así que es importante que usted cree contraseñas fuertes. Voy a dar un clic en OK. Y aquí está el programa en blanco. Lo primero que voy a hacer es voy a dar un clic acá en esta parte para crear mi primera entrada. Bien, en cuanto al grupo, en mi caso, por ejemplo, tengo un grupo personal para almacenar todas mis contraseñas de asuntos personales. y tengo un grupo que se llama Work para poner contraseñas relacionadas con asuntos de trabajo. Bien, entonces, en el título, pues, dependiendo de lo que sea, ya sea una cuenta de banco, ya sea una cuenta para el IRS, ya sea una cuenta para Facebook, etc. El username que utiliza para esa cuenta puede ser un correo electrónico o puede ser un nombre de usuario que no sea un correo electrónico, etc. Aquí voy a escribir el password para esa cuenta y aquí opcionalmente puedo escribir la página de internet de esa compañía con la cual estoy trabajando, el correo electrónico, en dado caso de que sea diferente a mi username, etc. Ya eso es opcional y también tiene aquí un cuadro donde puedo escribir cualquier nota referente a esto. Doy un clic acá en OK y aquí me va a preguntar que si quiero utilizar a ese usuario como el usuario default para todo lo que voy a hacer de ahora en adelante y particularmente en mi caso yo digo que no porque como acabamos de decir vamos a utilizar diferentes nombres de usuarios para diferentes cosas y normalmente no es el mismo. O sea que también voy a dar un clic en esta cajita para que no me pueda preguntar esto. Bien, entonces aquí acabo ya de crear mi primer entry. Está en un grupo que se llama personal. Si expando aquí este signo pues ahí me va a aparecer pero de todas maneras vamos a crear otra entrada así que voy a dar un clic acá. Bien, lo voy a crear también en mi grupo personal en este caso va a ser por ejemplo para Facebook el nombre de usuario que usted utilice. En esta opción puedo también utilizar aquí este botón para generar automáticamente el paso. Miren por ejemplo ahí lo difícil que es esa contraseña pero si la almaceno aquí después cuando vaya a entrar a Facebook no tengo que recordar esta contraseña simplemente puedo abrir el programa puedo seleccionar esta contraseña darle un copy en paste y pues entrada directamente en Facebook. Bien, entonces opcionalmente aquí tengo la página de internet de Facebook el correo electrónico y cualquier nota que quiera poner. si estoy trabajando en un lugar donde hay más personas no es prudente que utilicemos esta forma donde mostramos el password porque cualquier persona puede verla entonces es decir que utilizamos este botón de hide para esconder esa contraseña. Doy un clic en ok y aquí tenemos ya pues mi base de datos donde donde tengo mis contraseñas. bien si doy un clic en file dentro del programa es importante que para salir del programa de un clic en file y de un clic aquí en exit. Al salir del programa si quiero volver a entrar al mismo ya aquí tengo el lugar donde creé mi base de datos es decir que en este caso solamente tengo que entrar a la contraseña que utilicé. Es extremadamente importante que recuerde esta contraseña pues si olvida esta contraseña es imposible tener acceso a su base de datos donde están todos sus códigos. Entonces para entrar de nuevo simplemente ya ahí está mi base de datos puedo crear diferentes archivos si quiero pero realmente no es recomendable así que voy a dar un clic acá en ok o mejor dicho puede crear un archivo para cuentas personales y para quizás cuentas del trabajo etc. eso ya es opcional. Voy a dar un clic en ok de nuevo aquí estoy dentro de mi grupo en el cual puedo dar un clic con el botón derecho y donde desde ahí puedo agregar otra entrada como lo hice por acá también puedo pues eliminarlo puedo agregar otro grupo etc. etc. Puedo cambiarlo de nombre si quisiera bien entonces en esta parte de acá cuando el programa lo abrimos por primera vez si usted da un clic acá en este botoncito donde están todos los programas residentes este es el icono que representa password save aquí en rojo quiere decir que el programa está abierto y residente en memoria si doy un clic con el botón derecho en esta parte de acá entonces aquí tengo varias opciones puedo restaurar el programa para abrirlo de nuevo puedo salir completamente del programa etc. bien así es que hemos concluido con este video gracias thanks mag si gracias thank espero que vea más de mis videos tutoriales para ello visiten la página techimango.com gracias y hasta la próxima y hasta la próxima